Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a este podcast que se llama Los Rudos, señores en onda. Yo me llamo Arturo y como en cada uno de estos episodios me acompañan mis carnales Aarón y Ben. ¿Cómo están, carnalitos? ¿Qué onda? ¿Qué onda, carnalito? Pues bien felices y contentos otra vez de estar aquí unidos a la distancia gracias a la tecnología. Ay, qué chaburruco te oíste. Pues sí, para poder compartir y seguir echando la charla a gusto. Echando la chorcha más que nada, ¿no? Pues bueno, ya una semana más, una reunión otra vez virtual. Esperemos que pronto se acabe esto. Ya tenemos vacunas. Esperemos que no nos hagan daño. Exactamente, nada más que queremos advertirles. La AstraZeneca pega bien duro, ¿eh? Por lo menos a mí sí me tumbó dos días y y bueno, pues como me decían ahí en la fila de de la biblioteca Vasconcelos, que es donde me tocó que me vacunaran, que por cierto tengo mis quejas. No había canciones chaburrucas, no había botarga de panda y no me tocó en sillita, güey, porque hay un montón de banda que sí he visto que hasta lo sientan para vacunar. A nosotros así, en fila todos parados. Enséñame tu bracito para que no se inyectaran. Sí, yo sí vi los videos del panda, la verdad. Ajá. Yo creo que estaban en la mañana, la neta. Yo creo que estaban en la mañana. A mí por el apellido me tocó el sábado y ese día fui a trabajar, entonces llegué ahí como a las tres de la tarde. De volada, ¿eh? Yo estuve cuarenta minutos en todo el proceso y nos decía la enfermera, no dejen de cuidarse, ¿no? Con esto no, este, no, no, no se exime de que se enfermen. Y la banda más bien lo que preguntaba era, oiga, ¿y cuándo puedo beber? ¿No? Que es creo que lo que le preocupa a todo el mundo. Sí, yo tengo ansiedad. La verdad es que sí tengo ansiedad de mi piqueta y me toca mañana. Espero que todo salga bien. Y pues yo voy del Palacio de los Deportes a vacunarme. O sea, no voy a ir a ver a Interpol, no voy a ir a ver a Muse, a Coldplay. No, voy a ir por mi vacuna ahí al Palacio de los Deportes. Entonces va a ser otra experiencia ahí. En lugar de ir a un concierto, ahora ir a que te vacunen porque chavo ruco. Porque ya me registré como Tom York en mi MySpace y luego en la vacuna. Pues yo tengo ansiedad aún y si la vacuna, pero no es nada que el Prozac no pueda quitar, ¿no? Seguro, porque también me dijeron cualquier prescripción médica no afecta tu vacuna. Yo les dije, ay, qué bueno, porque también tengo ansiedad y me estoy echando mis pastillitas en la mañana. El Prozac yo me las he hecho en la tarde noche para descansar, pero... Exacto. No sabemos si te va a torcer, no sabemos qué efectos te va a causar, pero tú pícate, cabrón. Pero tú date. Fíjense. Lo mejor es tener alguna vacuna a nada. Ajá. Algún tipo de defensa. Es algo que nos ha de servir, ¿no? Sí, justamente. Ya lo veremos con el tiempo. Si no acabamos con más brazos, si no desarrollamos sentido arácnido, si no tenemos ahí algún poder. Aarón nos platicaba que hay gente que se vuelve magnética. Se vuelves mutante. Ya, tienes poderes para controlar el metal. El metal. Ahí está. El detector de metal, güey. Seguro. A ver, si nos toca uno chido, ojalá no sea algo como, este, puedo leer la mente de las personas que están muertas. Ah, sí. En algún momento habrá algo chido. Pero, pues, Bandita, me da un montón de gusto toparlos porque ya teníamos unas semanitas sin poder grabar. Justamente, pues, porque el godinato está fuerte, porque andábamos ahí preocupados por esto de la vacuna. Ya, afortunadamente, estamos poniéndonos al día. Y este programa, a partir de este episodio, voy a empezar a ser un poquito más corto, justo porque estamos pensando que preferimos no dejarlo sin programa en las semanas, sino más bien que vayan consumiendo de a poco a poco, ¿no? Así como cuando Homero se come las galletitas. Y entonces, pues, que tengan unos 15, 20 minutitos de programa semanal y que nosotros también vayamos haciendo stock. Vamos a repetir Outfit dos o tres veces al mes. Así que no se preocupen, son programas pregrabados, pero vamos a tratar igual de seguirlos teniendo al día con buena información y que esto se haga más rápido. Precisamente por eso queremos hablar del primero de los estrenos de estas semanas y qué resultó que sería nuestra primera conversación, carnales. Así es, pues, vamos a hablar de Black Widow, ¿no? De la viuda negra, de este estreno tan esperado, tan retrasado, porque desde el año pasado se ibas a tener en cines, ¿no? Estaba programado y todo. Incluso hasta hubo mercancía, ya sabes, todo este mercancía, todos los productos que sacan en la venta, pues, salieron a la venta en su tiempo. Yo creo que no vi muchas cosas, pero pues sí, ya está en el cine, está en, solo en Disney, solo en Disney se puede ver en una, que no es una renta y no es una compra, es un acceso premier, o sea, que tienes acceso a verlo en la plataforma antes. No es que lo compres, porque también mucha gente decía, es que si ya la compré y es mía, porque está bien cara, ¿no? Cientos pesos y cachito. Entonces, este, dicen, no, no, lo que pasa es que tienes el acceso para verla antes, antes de que se estrene la plataforma oficialmente y pues ya estará para todo el público. Mientras sigas pagando tú el servicio, la podrás ver. Entonces, yo la vi a través de Disney. ¿Ustedes dónde la vieron? Yo a través del cine, festival de cine Torrento. Y yo por un bonito canal que empieza con Cuevana y termina con tres. Entonces, este, todo bien, ¿eh? Bien chido. No, no me arrepiento de no haber gastado esos 300 varos. Yo, como les digo, lo comparto con varios, entonces ya no son 300 varitos, ya es mucho menos. Oye, pero no la puedes, si la puedes ver entre varios, o sea, no te dice como el de Cinépolis, no es que la compras, nada más tienes 24 horas para verla y nada más la puedes ver una vez. No, porque es acceso premier, entonces ya la tienes tú en tu plataforma, cuando quieras, al momento que quieras, en los idiomas, subtítulos. Y ya bajaron, ¿no? Porque al principio estaban en 600, 700 pesos los estrenos, ¿no? Mulan no salió en eso. Mulan, Mulan. Mulan. ¿La rentaste, Mulan? Bueno, ¿la adquiriste el acceso? No. ¿Cómo, por qué, no? Es más, yo no la he visto. Ahí está la plataforma y no la he visto. No, yo tampoco la he entrado. Creo que es la primera que ha accedido así, no, no. Y aparte del Snyder Cut no había rentado en estas fechas algo, en las plataformas. Tú todo lo rentas porque eres pudiente, carnal, pero los que encontramos otros medios, así. Los medios internos. Me coopero con la banda. Pensamos fuera de la caja. Me coopero con la banda ya de a, entre varios, pues ya no son 300, ya son, pueden ser hasta 50 pesitos. Pero independientemente del costo, ¿qué les pareció? Pues mira, me gustó. Creo que está Palomera. O sea, sí siento que aporta algo que tenía que haber aportado hace mucho tiempo, que es una película de uno de los personajes principales, pero que llega tarde, ¿no? Y que llega tarde porque la banda es tan machista en todo el mundo que no le iba a entrar a una película protagonizada por una morra, dirigida por una morra y con una temática de empoderamiento femenino, ¿no? Pero esa dinámica ya había pasado antes, ¿no? O sea, pasó con La Mujer Maravilla, pasó con Capitana Marvel. O sea, son películas que salieron hace tres años más o menos y fueron aceptadas, ¿no? Y creo que esta película tenía que haber salido fácil unos ocho años antes, ¿no? Sin broncas. Sí, sí, sí. En realidad esto era más bien una historia de origen. Aunque por ahí leía, híjole banda, no creo que hubieran aguantado ver sufrir a la morrita Scarlett Johansson en su entrenamiento como Black Widow. Si los primeros diez minutos son desgarradores, así de qué está pasando, qué pedo, qué estoy viendo, a quién se están chingando, ¿no? Emocionalmente sí pienso que lo mejor es que sí se haya trabajado una temática más hacia la mitad de la fase anterior de los Avengers. Eso me parece, y muy en el estilo una clásica película de espías, ¿no? Creo que muy de Marvel, muy de espías y cumplidora, ¿no? En realidad, ¿ustedes qué onda? ¿Qué piensan? Ya a mí sí me puedo decir que me quedo a deber. Que me paguen, ¿no? Cuánto me quedaron a deber. Me regresa el ochenta pesos. Creo que mis expectativas, pasa lo que hemos dicho, a veces nuestras expectativas pueden ser mayores. Porque sí ya tenemos tanto tiempo esperándola y yo esperaba una historia un poquito más compleja, ¿no? Es imposible no compararla con la supremacía Bond, con James Bond, no sé, hasta con Wanted o otras películas de espionaje. Y esta quiere tomar ese ritmo, ¿no? Quiere tomar ese ritmo de espías, de contraespías, de toman este, inician, ¿no? Y si, ah, esto es con spoilers, ¿eh? Obvio. Inician con la familia. Ahorran los trescientos veintinueve pesos. Inician con la familia viviendo en Estados Unidos y haciéndose pasar por una familia típica sonidense. Y, pues, no, son espías, ¿no? Encubiertos por esta Unión Soviética y el bloque rojo comunista, ¿no? Entonces, por ahí, hubiera estado genial que sí se metieran en esas historias, ¿no? ¿Qué van pasando? Pero, no, se van por la acción y es algo que también se agradece. Pero llega a momentos que se convierten rápido y furioso. Sí. A mí, la parte de la persecución en las calles está espectacular. Me encanta como las coreografías y todo. Pero la última secuencia donde se está destruyendo la nave que está en el espacio, bueno, en el aire, así como la S.H.I.E.L.D. de pedazos que se van destrozando, dices, sí, híjole, rápido y furioso sí está padre, pero, pues, no sé. A mí esa parte fue, creo que la más me desagradó, pero me hubiera encantado que fuera una historia un poquito más pensada con el tema del espionaje, el tema de su hermana que también, pues, qué papelazo se aventó Flores Pugh, creo que es la que brilla más en la película, deja mucho más, se ven sus tablas actorales que son bastantes y es mucho más interesante en algunos momentos ella que Scarlett, ¿no? Que Scarlett también es una actriz completísima, ¿no? Hemos visto hacer papeles de todo tipo y espectaculares las dos. Lástima de la historia, lástima de la historia, yo creo que sí merecíamos un poquito más de profundidad. Pero creo que esta historia es más para presentar al nuevo personaje que para explotar todavía la vida negra, ¿no? Porque realmente lo que esperábamos todos, como bien dice Gohan, es la historia de origen de la vida negra que nos han contado en películas por pedacitos, ¿no? Y de hecho, ya en los Avengers, creo que es en, no sé en cuál parte, que sí pasan como que flashbacks de cómo era cuando era niña, cómo mataba, creo que a alguien, a la Bourne, ¿no? Que pasaba así tal cual el entrenamiento de Jason Bourne, que mata, creo que a un familiar, no sé quién mata, no recuerdo la verdad. Pero creo que películas de espías de Marvel, la única que ha brillado es la de Capitán América y el Soldado del Invierno, ¿no? Que es la que sí realmente podría considerarla como película de espías. De ahí en fuera de las demás sí son más fantasiosas, más, pues sabes que la trama va a variar, sabes que la trama va como más hacia lo espectacular de las escenas. Pero sin encambio, al menos creo que el Soldado del Invierno es así, se vuelve más de espías porque sí da unos vuelcos muy, muy, muy grandes, ¿no? Y aquí te digo, yo creo y yo lo siento así tal cual, la película sí narra la última parte precisamente después de Capitán América Civil War. Es después de esa secuencia está esta película porque precisamente está siendo buscada por toda la parte de Shield y todo lo que está. Y esa parte como que nada más explotan qué pasa en ese momento para poderlo enlazar. Y realmente no pasa nada que enlaza con las películas, ¿no? Porque realmente ni siquiera hacen referencia en ninguna de las secuencias que tenemos del universo de Marvel hasta el final, la secuencia final que se liga con las series. De hecho, ¿qué es lo que están haciendo últimamente? Ligar series con películas para generar el nuevo universo, ¿no? La nueva fase. Sí, yo lo que ahí pienso es que justo está más bien cediendo la estafeta a la hermana, ¿no? Y también había que buscar un buen equilibrio. Esto que hagan las metareferencias, ¿no? Cuando se tira y se burla de la pose. Pues evidentemente es como decir, tú ya estás pasada de moda y lo que viene soy yo, prepárate, ¿no? Las películas de espías, hay buenos ejemplos que rayan en lo basado en los cómics, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí está Kingsman, que me parece que es una joya y que evidentemente pudo lograr hacer, reinventar un poco el género en el cine a partir de la ficción, de la fantasía. Me gusta mucho la manera en la que se trata desde esa perspectiva. Y aquí, pues de pronto creo que lo que tienes es una serie ya de metareferencias que te están ayudando a extender el universo cinemático de Marvel. Te están ayudando a apoyarle hacia lo que viene, porque según yo, lo que viene también son los Dark Avengers, ¿no? O sea, por eso es que en Falcon and the Winter Soldier se presenta a este nuevo Capitán América. Lo recluta esta señora que también sale en esta película. Se va a vincular con Ronin, o la historia de Hawkeye, y también la morrita que es Kate. Y recuérdame, Aaron, que es el chido con los nombres. ¿La que es su hija? Ajá. La que va a ser su aprendiz, su nueva chamaca. Y después de eso, pues nos queda nada más la gloria del multiverso, ¿no? O sea, sí pienso que lo que se estaba tratando de hacer en la primera fase de Avengers era construir personajes que tuvieran justo estas posibilidades de aventuras individuales, sin tanto apoyo de otros personajes fuertes. Y a partir de esta nueva fase, sí se están haciendo todas las referencias posibles. Se está echando así el varo por la ventana. Ya lo platicaremos en otro segmento y en otro programa cuando hablemos de Loki. Pero sí hubo un momento, por ejemplo, cuando yo veía la serie de Loki que pensaba esto era imposible que ocurriera en la primera fase. Ahora sí estamos muy, muy preparados para hacerlo. Y es claramente cuando están todos sentados frente al árbol planeando cómo van a desmadrar a la nubezota y está ahí incluyendo al cocodrilo Loki. Yo pensaba, esta locura no podría haber pasado antes de este momento. Y creo que también Viuda Negra responde a ese momento de la fase de Marvel y no está enganchada a lo que ya estamos viendo ahora. Sí, sí, coincido. Y creo que sí, ya ahí te cacho totalmente la idea. Esta concepción de esta superheroína corresponde a la fase anterior, ¿no? O sea, no es algo que con lo que estemos ahorita viendo tantas referencias y tanto más de dónde cortar. Sí, 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 se queda justamente en eso, que era atraer a este público que no le interesa precisamente tener todo el detalle, ni saber qué pasó con todos los superhéroes, ni con quién están en qué equipo, si son mutantes, si no son mutantes, si son metahumanos. Todo eso, creo que al público que se va integrando a las historias superiores no les interesa, ¿no? Ellos quieren ver la acción y quieren ver un desenlace, ¿no? Y justamente esta película es lo que nos da, ¿no? Nos da un marco introductorio, cómo se desarrolla el personaje. Tenemos el bagaje de las historias previas, donde ya nos imprimió un montón de emoción y sentimiento por Black Widow, porque además da la vida por nosotros. Y este Jesús. Es Jesúsa. Nuestra chuchita. Sí, pues da la vida, ¿no? Y fíjense, ahí incluso a Tony Stark se le hace un funeral y a Black Widow no, ¿por qué? A mí me hubiera gustado que también viéramos un poquito más de solemnidad y referencia ante el sacrificio que hace ella, ¿no? Pero bueno, ahí lo guardaron y lo están mostrando hasta la película y vemos justamente al final cómo su hermana va y le rinde honores a su tumba, a su cripta que está y llegan a hablarle de otros temas, ¿no? Para ver qué más se arma. Pero sí, qué importante es esta visión de cómo empezó Marvel a construirnos los superhéroes, las superheroínas y todos estos marcos para que ya lleguemos a productos tan ricos como Loki, como Wanda. Y que si nos dejan más, más, más como... A mí lo que me encantó de Falcon y de Winter's Order, pues es todo el subtexto que nos dejó hoy, que ya lo platicamos aquí. Ese subtexto me hubiera encantado que le imprimieran tantito. Hay dos pesitos de... Cinco pesos de salsa, señora, de subtexto a mi Black Widow y ya. Ajá. Pero fíjate que, por ejemplo, para la primera fase de Marvel, que precisamente está Black Widow y está Hawkeye, ellos son los únicos que no tienen marco de referencia. O sea, no tuvieron nunca una introducción, nunca tuvieron... Bueno, Black Widow sí, porque ya entra en la parte de Iron Man 2 y Hawkeye en torno, y nada más sale de referencia, disparan una flecha, no sale más. Pero de ahí en fuera, ya cuando integran los Avengers, son los únicos que no tienen una película, son los únicos que no tienen como una historia detrás que no tienen una película. o una motivación que hacen que esté ahí. Hasta después es donde se empiezan a dar un marco de referencia de la historia de cada uno de ellos, ¿no? Y hasta apenas es que nos trataron de dar otra... O esperábamos nosotros, más que nada esperábamos, que nos dieran la referencia o la historia de Black Widow, pero realmente todo eso brincó, ¿no? Todos los flashbacks que pasaron dentro de las historias y las películas son las que es la historia de creación de Black Widow, ¿no? Y si las cachas aquí, ¿no? Y si toman temas densos con el tema de la esterilación que les hacen forzada desde niñas, porque hasta se lo dicen, ¿no? Y de repente es una charla familiar. Sí, 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 como a mí cuando me quitaron mi... El lútero, le dicen. Le dicen el lútero, ¿no? Ajá, o sea, te quedas de, oye, sí, ¿no? Incluso como la mamá hace experimentos con cerdos y puede ser también un tema de crudad animal y ella lo habla, no, es que son animales, ¿no? Dicen, no, sí, ¿cuál animal es? Me lo hiciste a mí, ¿no? No te estás dando cuenta, no quieres ver más allá, ¿no? Incluso ahí es donde tenían para empujar, creo yo, o sea, de empujar en esas historias de cómo pues nos vamos pragmáticamente por el yo no veo y me hago güey de las cosas malas que pueden hacer con mi tecnología y con mi desarrollo cuando te pueden afectar a un lado, ¿no? Sí, sí, es cierto. ¿Quién sabe que tenga que ver que los personajes eran rusos? No sé cómo estarán las relaciones con la madre Rusia, ¿no? Hablando de la ficción. ¿Qué tanto estamos en la raya otra vez de estereotipar a las personas de otros países y de pronto dejar de ganar una lana? Porque a fin de cuentas eso es lo que está haciendo Disney, ganarse una lana. Pero ahorita lo que yo pensaba con el negro es que hay una lógica bien extraña en la de los superhéroes, ¿no? Pasa que Black Widow y Hawkeye son los únicos que no tienen superpoderes y que son espías, ¿no? Y que tienen una cierta habilidad nada más que los hace destacar del grupo. Y que a lo mejor eso no era tan importante como para retratarlo desde una película porque también la fase de Marvel todavía estaba siendo una fase de superhéroes. Acuérdense que ahorita ya estamos experimentando en la fantasía, en el terror, que va a venir también con el multiverso de la locura, que un poco ya estuvo con los New Mutants, ¿no? O sea, ya las películas y las series de superhéroes ya están experimentando en subgéneros. El género de superhéroes ya está posicionado y ya estamos teniendo una variedad de géneros. Pero quizás el género superhéroes, subgénero espías todavía no estaba posicionado para que Hawkeye y Black Widow tuvieran sus propias películas, ¿no? A lo mejor eso es lo que había ocurrido. Sí, pues es que sí. Todo lo ven con números y si no les cuadran, pues no avanza el proyecto, ¿no? No se arriesgan tanto. Así es. Bueno, pues carnales, ¿qué les parece que hasta acá dejamos la platiquita? Cerramos este episodio. Nosotros vamos a seguir grabando y les vamos a dejar un par de segmentos más preparados. Pero para quienes ya nos escucharon, este es todo el contenido que les tenemos el día de hoy. Esta plática sobre la viuda negra, sobre Black Widow. Esperamos que disfruten un poco más de estos contenidos, un poquito más cortos, pero que tienen mucho más punch y seguramente los esperarán con más ganas, semana con semana. Carnales, si la bandita quiere escribirnos, contactarnos, proponernos música, lo que se les antoje, ¿cómo pueden hacerlo? Ya saben, en nuestras redes sociales, arroba taco de pastor, en la página de Facebook, también nos pueden contactar, dejar sus comentarios. Escríbanos qué tal les pareció Black Widow a ustedes, qué les gustó, qué no les gustó. Y ahí les estaremos siguiendo la conversación. Sí, me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba bent-hdz. Ahí escríbanos, ahí también estamos también en YouTube, que es donde están los videos de la cuenta. Y hoy el negro curó la música, así que tiene un par de rolitas que recomendarles, ¿no, carnal? Ah, claro. La primera, no sé en qué orden vamos a ponerlas, pero la primera que les compartí fue el remix del 2021, de este año, que hizo Tom York a su canción Creep. Realmente, pues, Creep casi nunca la tocan, rara vez la han tocado aquí. Solamente una vez la han tocado aquí en México, las tres veces que han venido, ¿no? O dos. Creo que sí, una, ¿no? Ajá, y creo que fue Ojo de Agua, ¿no? Ojo de Agua sí la tocaron, y en el foro... Ese nunca fuimos a Ojo. No fuimos, pero nos enteramos, ¿no? Y por ahí, seguramente, si buscamos el Zendiz en Zendiz... ¿Qué crees? El video dices... No, en el Palacio de los Deportes sí está, porque en mi canal está... Yo lo grabé y lo subí también. Bueno, es un remix, que la verdad está muy bueno. Es un poquito largo, pero sí es muy, muy bueno, la verdad. Digno de escucharse. Y también una versión de Silvia Pérez Cruz de The Man Who Sold The World, de David Bowie. Rolita, muy hermosa. La verdad es que me sorprendió mucho esa versión. Ya es algo viejita, no la hemos cachado, pero ahora que la cachamos está muy bien. Y no sé si entra también la de Maldito, de The Parrots, con Setangana. No sé si entra, pero también esa canción se me pegó mucho. Se me pegó mucho, y aparte el Setangana ha estado pegando en todos lados, cantando con todo el mundo, y pues entramos también, ¿por qué no? Venga, pues. Pues entonces les dejamos esas rolitas, recomendaciones del negro para este programa de Los Señores en Onda con Black Widow. Nos vemos la próxima semana, banda. Pásensela bien bonito. Cuídense un montón y nos topamos en el siguiente episodio. Abur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!